Una linda actividad compartimos junto a los más chiquititos del jardín, los valijitas. Así es, una hermosa actividad con los chicos de las salas de 4 y 5 años, con una visita al supermercado. Enmarcado en qué tipo de actividad dentro del cronograma del jardín. Enmarcado dentro de un proyecto anual, que trabajamos con los chicos, los diferentes trabajos que pueden observar en el supermercado, y las diferentes góndolas, la heladera, la verdulería. ¿Qué saldo, qué evaluación hicieron ustedes como docentes? Bueno, pudimos ver el disfrute de los chicos durante todo este tiempo de actividad. El entusiasmo de ellos por conocer los diferentes trabajos. Se vieron muy entusiasmados por la caja registradora, ya que montamos un super en nuestra sala de juego también, acá en el jardín. Y pudieron, entre ellos, designar los roles, ya sean los que venían a comprar al super, el bolsero, también designaron ellos, el repositor y, bueno, el cajero. Seguramente la comida saludable tiene mucho que ver con esta visita. Así es, este proyecto también nos sirvió para abordar con los chicos la alimentación saludable y no saludable a través del óvalo alimenticio, del cual ellos se pudieron apropiar muy bien, sabiendo diferenciar lo saludable y lo no saludable. También fueron agasajados y recibidos con dulces y golosinas. Así es, agradecemos a los empleados del supermercado Supermax, porque nos brindaron, nos hicieron sentir muy bien durante la visita y le brindaron a los chicos facturitas y golosinas. ¿Qué se viene para valijitas? Bueno, vamos a seguir trabajando con los diferentes contenidos de todas las áreas. Se aproxima una fecha importante que es la del General San Martín. Vamos a visitar la Plaza 25 de Mayo y seguir trabajando con todos los contenidos. ¡Gracias! ¡Gracias!